El 1 de noviembre Un día gris, como casi todos los de noviembre Y había un fuerte viento de levante Que empezó a soplar sobre la medianoche aproximadamente Cuando llegué a la playa A la altura del colegio Nuestra Señora de Luz Que es donde nos encontramos ahora Y tal como me dijo el Guardia Civil Me encuentro con el siguiente panorama Una patera de color gris Casco gris De unos 6 metros aproximadamente Deslora por 2 y medio de manga Estaba varada en la playa Y junto a ella, unos 2-3 metros aproximadamente El cadáver de un joven marroquí de unos 25 años Estaba completamente vestido Parcialmente cubierto de arena y de algas El Guardia Civil no sabía nada Pero casi inmediatamente Unos minutos más tarde Llegó el capitán de la compañía Manuel Prado Que llevaba poco tiempo aquí Creo que se había incorporado el día anterior O un par de días antes Y venía acompañado de 5 marroquíes más Todos jóvenes Me preguntó que si yo sabía hablar francés Que le dije que sí Que me defendía un poco Y me pidió por tanto Que le preguntara A los 5 marroquíes que traía con él Si tenían alguna relación con la patera Y con el muerto que había en la arena Yo hablé Intenté hablar con varios de ellos No querían Pensaban que era también un policía Les convencí de que yo no era policía Sino periodista Finalmente uno de ellos accedió a hablar conmigo Y me contó que Sobre Poco antes de la medianoche Habían partido De una playa de Tángel Que venían 23 En la expedición Y que Poco antes de llegar a la orilla Bueno Se asustaron La barca se asofró Y muchos de ellos No sabían nadar Que ellos recordaban perfectamente Los gritos de auxilio De sus compañeros Y que efectivamente El que estaba En el cadáver de allí Se correspondía con uno de los miembros de la expedición Que ellos eran los únicos supervivientes Que los demás habían desaparecido Los supervivientes naturalmente Fueron devueltos a Marruecos En aquel tiempo Y ahora sigue estando en vigencia Ese protocolo Los marroquíes y los argelinos Son devueltos inmediatamente Y aquellos los devolvieron El cadáver Pues fue enterrado En el cementerio de Tarifa No fue identificado Y en los días sucesivos Fueron apareciendo Los cadáveres A lo largo de la costa Excepto uno Que apareció en la costa de Ceuta Hasta un total De diez cadáveres Fueron apareciendo El resto Pues nunca más se supo La foto Fue portada Con un titular A cuatro o cinco columnas No recuerdo Porque el diario de Cádiz Era tan grande Que no recuerdo Y bueno La noticia Tuve un impacto nacional Importantísimo Es decir No solo en la provincia En el ámbito De difundir el diario de Cádiz Sino que la noticia Se corrió inmediatamente A toda España Incluso a extranjeros Y bueno Al día siguiente Había medios De casi toda España En Tarifa Recuerdo perfectamente Que estaba Arturo Pérez Reverte Que por aquel entonces Trabajaba para la televisión española Diario 16 En fin Te podía ir enumerando La cantidad de medios Que allí había De ámbito nacional Con lo cual Bueno Está claro La repercusión Que tuvo la noticia Fue muy importante Porque Era una década De migración incipiente No como ahora De vez en cuando Pero fue la primera vez Que hubo muertos Y fue entonces Cuando Europa Yo ya no digo España Cuando Europa Y el mundo Miró hacia el estrecho Y se dio cuenta De lo que allí estaba pasando Yo soy consciente Después Con la perspectiva Que me dan 30 años de historia Y la repercusión Que ha tenido Desde el punto de vista Mediático General y personal Porque a mí Me ha afectado Sobremanera Aquel fue el primer Naufragio La primera tragedia Entonces fue una gran noticia Y fue el momento En que el mundo No diría España Solo El mundo Volvió la cara Hacia el estrecho Porque la migración irregular Por el estrecho Llevaba años ya ocurriendo Lo que nos sacudió todo Fue la fotografía Del Defonso Sena En el otoño Del 88 Estábamos preparando Estábamos fraguando ya Europa Sur Que iba a salir En febrero del año Siguiente Y bueno Aquello en la redacción Pues provocó Una conmoción Importante De repente Aparecía alguien muerto Y Defonso nos había contado Que los pescadores de Tarifa Hablaban de haber avistado Cuerpos a media agua En el estrecho Pero hasta entonces No había un cadáver En la playa Después lamentablemente Vinieron muchos otros Más que el primer recuerdo Cuando pienso en la inmigración En el campo de Gibraltar Lo que me acuerdo Es del sonido del teléfono A las cuatro A las tres A las cuatro A las cinco de la mañana Para avisarte De que hay De que está llegando Una patera O de que Hay inmigrantes Y bueno Digamos que Los días De De poniente Ya no dormía Porque sabía Que el teléfono Iba a sonar Porque iba a haber Desembarco Con mucha probabilidad Es un muro Que se empieza A construir Prácticamente Digo El muro del estrecho Porque también Las vallas De Cete Mililla Como parte de ese muro El muro del estrecho Se empieza A construir Precisamente A partir Del naufragio Del 1 de noviembre De 1988 Con la creación Del SIDE Que se va extendiendo De Porta España Y que hoy A la postre Ha resultado Absolutamente inútil Aquella gente Finalmente Está enterrada En Tarifa En un Están en En el cementerio De Tarifa En el suelo Y Desde nuestra gente De Tarifa Se pudo dignificar Aquello Construyendo Un borde Alrededor De Desenterramiento Y poniendo Una lápida Que Tiene la leyenda En memoria De los inmigrantes Fallecidos En el estrecho Todos los años Aquí se celebra Un encuentro Un momento de oración De hecho Esto sucede En 1988 La víspera Del Día de los Difuntos Casualmente Y aquello a mí Me impactó muchísimo Muchísimo Me impactó muchísimo Porque yo era muy joven No tenía para nada La experiencia vital Y en todos los aspectos Que tengo ahora Y me impresionó muchísimo Y sobre todo Fui consciente De que El tiempo además Me ha dado la razón Fui muy consciente De que aquello Era el principio De algo Aquello era el principio De algo importante Que 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 iba Que iba a venir Y que Venía para quedarse Y el tiempo Por desgracia Me Me dio la razón Y a raíz de ahí Pues simplemente decidí Que Ese tema Había que seguir Trabajando En ello Había que seguir Fotografiándolo Y había que seguir Contándolo Hasta hoy Es a partir de entonces Cuando se empieza A hablar de inmigración Antes se hablaba aquí De inmigración Y de inmigrantes Porque el tío De no sé quién Estaba en Suiza La otra estaba en Alemania Y es a partir del 91 De la exigencia De visado Que se empieza A hablar de inmigrantes De los mojaditos De los clandestinos De las espaldas mojadas Antes nunca Aquí se había hablado de eso Se lo pongo Yo de punto Todavía de recordar De cómo es posible Que una frontera No tenga ningún problema Cuando la gente Entra y sale Pero es una política Determinada La que hace Que establezca Una discriminación O una diferencia grande Inclusive Que marca el lenguaje Y es a partir de entonces Cuando Nadie pensaba Yo creo De la gente Que estábamos En aquel entonces Pensaba Que íbamos a llegar A los años Que hemos llegado Verdaderamente Estamos Que si miramos atrás En estos 30 años La situación Es que posiblemente Casi con toda seguridad Hemos superado Las 25.000 personas Que han perdido la vida En tentando llegar A nuestro país Es decir Estamos hablando De casi Dos personas diarias Que pierden la vida En el estrecho O en el conjunto Del estrecho Es una cifra tremenda Que yo creo Que bueno No podríamos Seguir indiferentes Ni continuar Haciendo lo mismo Que sistemáticamente Provoca esas consecuencias Y que sin embargo Ni se revisa Ni se reconsidera Ni se piensa Ni se reflexiona Se sigue con lo mismo Desde la Unión Europea Y del Estado de España Es decir La política De que no salgan Con la externalización De que si salen Que los detengamos Lo antes posible Y que cuando los detengamos En el mejor tiempo posible Se han expulsado Esa es la línea De actuación De nuestro gobierno Y de la Unión Europea ¿Cuál es mi memoria De todo esto? Pues desde que yo estoy En el 1993 En este tema Todos los años No ha habido Ni un solo año Que no haya habido Tragedia mortal Ni un solo año Así que ahí tengo Multitud de fotos En la cabeza Llegamos Había bastantes cuerpos No recuerdo cuánto Pero había bastantes cuerpos En la playa Estaba el helicóptero De la Guardia Civil Había muchos efectivos Y cuando ya tenemos La foto Que contaba Un poco la historia Teníamos que volver Hacia los coches Por la playa Andando Y conforme íbamos Andando por la playa Nosotros mismos Nos íbamos encontrando Más inmigrantes Y era Un poco Desesperante Es decir Bueno Es que esto es Algo que estás contando Pero no vamos A acabar nunca De contarlo Yo estoy dentro del agua Retratando un cadáver Estoy dentro del agua Retratando uno de los cadáveres Y junto a ese cadáver Hay otro Lo que pasa Que está flotando En la orilla Venía una ola Lo golpeaba Contra las piedras Lo volvía hacia el agua Lo volvía a llevar Sobre las piedras Volvía a golpearse Yo todo eso Lo estaba presenciando Y lo estaba oyendo Y ya llega un momento Y dice Se acabó Ya no hago más fotos Aquí hay que sacar A este hombre del agua Y cuando yo estoy Sacando a este hombre Del agua Le suena Suena un teléfono móvil Me quedo No había nadie alrededor Sonó el teléfono Y me doy cuenta Que es el teléfono Del cadáver Del que yo estoy tirando De hecho La imagen se ve perfectamente Como lo lleva aquí Envuelto en cinta De embalar marrón Y era el teléfono Del cadáver Imagínate tú O sea Te quedas absolutamente De piedra Yo La piel se me pone de gallina Porque aquello fue muy Impresionante Aquel sonido de pronto Que rompió Aquella escena Y luego Claro Obviamente luego Te preguntas ¿Quién llamaba Esa persona? ¿Quién lo estaba llamando? Porque ¿Quién puede ser? Puede ser El mafioso de turno Su madre lo llamaba Desde casa Su hermano La persona que Tenía previsto recogerla Entonces Claro Aquello Fíjate Que es un sonido Sobre todo El que yo recuerdo De todos estos años Si me tuviera que quedar Con algo Me quedaría Con el sonido De esa llamada Porque no es lo mismo Que te vean los números En papel A cuando te da la gente ¿No? O cuando empezamos Por ejemplo Que haya un naufragio Empieza desde el otro lado Elena Mandando fotos A buscar A ver si es este Si es lo otro No sé qué ¿No? Y tú te ves gente Tan joven ¿No? Que incluso aquí Hay una funeraria Que está súper implicada Ahí sensibilizada Con esto Cada vez que hay un naufragio Oye para ver Si tenéis a alguien Quién es ¿Sabes? O sea que Es muy fuerte Porque son gente Muy joven Las que se están quedando No yo creo Que conciencia plena Fue en el año 89 Cuando las muertes Se multiplicaron Y un año Especialmente Terrible Fue el 92 El 92 Que para tantas Para tantos españoles Supuso El año de la Olimpiada El año de la Expo El año de la Maravilla Y al año de la España Del cambio total De las grandes autovías Hubo mucho trasiego De inmigrantes ¿Cuál recuerdo Con más fuerza? Pues en el año 97 Hubo un naufragio De una patera En zona militar Entre Tarifa y Zara Había un inmigrante Que estaba flotando Estaba la Guardia Civil Estaba la Cruz Roja Y era zona militar Había militares Y con el oleaje Del temporal que hacía El inmigrante El cadáver Se apoyó En una roca Yo tuve tiempo Para hacer la foto Y a partir de ahí La siguiente ola Se lo llevó Y no pudieron rescatarlo No pudieron hacer nada Y esa digamos Que es el El naufragio Que tengo De una manera persistente En la cabeza Yo creo que la muerte Y la tragedia Está presente En las conciencias De la conciencia Del pueblo marroquí Ha habido Grandes tragedias Sobre todo En el triángulo Entre Ferri Benzala Benimelal Y Juribga De familias Ahogadas En el estrecho De Gibraltar Y ese impacto Está Ese impacto Está Incluso De familias Que nunca han recuperado El cadáver De sus hijos Ahora vemos El estrecho Principalmente Las personas que cruzan Son personas que vienen De los países Del subsáhara Pero esta tragedia Está escrita En las venas De Marruecos Y creo que De alguna manera Y me contaban Algunos chavales Que algunos Se sienten muertos En vida Entonces La muerte Forma parte De ese día a día De forma muy patente El primer naufragio Que fotografié Fue en La playa De la señora En el sur De la isla De Fuerteventura En el año 1999 En julio Del 99 Fue la primera vez Que en Fuerteventura Se registró Un naufragio Con constancia De verlo En la playa Porque seguramente En la ruta Esa De la IUN Hasta las Islas Canarias Pues Muchas pateras Habrán Naufragado ahí Y nosotros No teníamos Conocimiento Claro En aquel naufragio Murieron siete jóvenes De Gelmin Una ciudad del sur De Marruecos Y yo recuerdo Especialmente El impacto Que me provocó Ver los cuerpos Flotando en la playa De la señora En el sur De Fuerteventura En las costas De Fuerteventura En esa isla Se vivió una tragedia Tremenda En aquellos años Cinco o seis años Y creo que no tuvo La repercusión Que debió haber tenido En la prensa nacional Que se tenga constancia Desde que yo Empecé a trabajar En la isla De Fuerteventura Fueron Infinidad De naufragios Por un montón De circunstancias Por Malamar Por no conocer La ola Unas islas De origen volcánico Con un montón De picos Que le es difícil Navegar a un barco Con muchas garantías Imagínense En una patera Entonces La vida y la muerte Se separaba Por una piedra Muchas veces Estar llegando A la costa Y tener que encallar La barca A muy pocos metros De la costa Y volcar Me acuerdo Perfectamente En un naufragio Del barranco Del mal nombre En el sur De la isla De Fuerteventura Cerca del barranco De Esquinso Murió Un señor Murieron Muchas otras personas Pero Dio la casualidad Que su mujer Cristian Y su pequeño hijo Habían llegado A una patera Unos días antes Porque no pudieron Viajar juntos A uno le tocó Una patera A otro la otra Con tan mala suerte Que al marido Su patera naufragó Fue rescatado Del agua Su cadáver Fue rescatado Y fue enterrado Cristian Acudió a su entierro Acudió A donde estaba Enterrado Su marido Y la chapa De De su marido Decía inmigrante Entonces Son esas cosas Ella seguramente Estaba rota Por el dolor De perder A su marido Y Seguramente No reparó En ese detalle Pero todas Esas personas Tienen un nombre Y muchos De los compañeros Lo saben Es la de la sombrilla En la playa de Tarifa Con una pareja Con unas cervecitas Y una nevera Y detrás El cadáver De un De un inmigrante Abado Tras naufragar La patera La única cosa Que sabemos De esa persona Muerta En Zahara Fue Lo que se encontró En los bolsillos De su chaqueta Que hay una fotografía Que Hay un retrato Del papa Un Peine Un cepillo De dientes Unas fotos Que deben ser Como una especie Como de bautizo Vestido de blanco En el agua Un billete De 5.000 pesetas Y Irónicamente Y un arma De destrucción masiva Que llevaba Que era Un Un metro De medir Que Evidentemente Debía De tener relación Con algún trabajo Que Pues no sé Que era carpintero Que era Algo Y eso era Sus bienes Eran Eran esos Eso es todo Lo que sabemos Estuve como 4 o 5 horas Allí Hasta que recogieron El El cadáver Con un ataúd Hay otra fotografía Que es menos famosa Que es cuando Dos guardias civiles Y dos de la funeraria Llevan el cadáver En el ataúd Y detrás se ve Otra pareja Jugando a las palas Digamos La mayoría De la gente Siguió En la playa Tomando O sea Pasando su día Su día En la playa Eso no quita Que hubiera Luego otro montón De gente Que fuera Mucho más Activa Y Bueno Pues les Les atendiera O vecinos Cuando salían Cerca de Llevan A las costas Cerca de sus casas Es terrible Vivir Un momento así Hay una maldición china Que dice Ojalá vivas Tiempos interesantes Y en el estrecho Estos han sido Tiempos interesantes Ha habido Una pérdida de vida Formidable Ha habido también Oportunidades de negocio Por esa pérdida de vida Ha habido Una sensación De Terrible De que te acostumbras A todo De que al final Algo tan Noticiable Como es la muerte Deja de ser Incluso noticia La rutina Es Uno de los principales Problemas A la hora de contar La historia Está el problema De que hay personas Que no quieren Que se sepa Y Después estamos Los fotógrafos Los periodistas En que Simplemente Tenemos que contar Qué está pasando Y porque haya pasado Una vez No tenemos que dejar De contarlo Yo hacía el esfuerzo De contarlo Intentarlo De una manera Distinta cada día ¿Por qué arriesgar tanto? ¿Por qué Quedarte huérfano De alguna manera? ¿No? De desenraizarte De tu familia ¿Por qué? Entonces Como respuesta A esas preguntas Me fui dando cuenta De que En Marruecos Como país La migración Es fundamental Desde hace un siglo Y que El verdadero Estado social De Marruecos Es la migración Y que al final Quien viene A llenar Los vacíos Que el Estado No llena Es el dinero De la gente Que está afuera Entonces No es que El inmigrante Sea un héroe Yo creo que Es algo mucho más complicado Al final Hay un rol social Un papel social Que juega la migración La migración Es una válvula de escape Que también se utiliza En momentos de crisis Y se permite Como ahora mismo En la situación del Jirac Se permite Que jóvenes del RIF Crucen Hemos aprendido poco En estos 30 años Y a la vista está Que con un simple repunte Como ha ocurrido Este verano Del 2018 Pues de alguna manera Se ha colapsado Todo el sistema Como si fuera La primera vez Que recibimos personas Migrantes A mí me parece Que 30 años después Que no haya Infraestructuras Destinadas Infraestructuras dignas Me refiero Destinadas A acoger a personas Que cruzan el estrecho Nos debería interpelar Como ciudadanía No hay una crisis Migratoria Lo que hay Es una crisis humanitaria Mientras que haya muertos Llegó una noche Que han venido Haciendo hacia las No sé si No me acuerdo bien Hasta las 11 O a la 1 O a las 2 De la madrugada Y han venido Y nos Y me cogieron a mí Y había dedicado A otras personas Y nos llevaron A un punto Del estrecho Donde nos estaba Esperando una patera Un zodiac Un zodiac Y entonces Entonces ahí Me di cuenta Y ya me lo han explicado Luego Que bueno Que había una Que había una Que normalmente Los marroquís Cuando atraviesan En el estrecho de Gibraltar No se mezclan Con los subsaharianos Los subsaharianos Tienen sus pateras Y los marroquís Sus pateras Pero excepcionalmente Ese día Pues estábamos mezclados Y me acuerdo Que este familiar Me había explicado Una cosa Me dijo Mira Es que muchas veces La patera El zodiac Pero bueno La llamamos patera Se hunde Muchas veces Me dijo Me dijo Pero bueno Si se hunde El que se salvará El que eres tú Le dije ¿Por qué? Porque me dijo Es que generalmente Esa gente No sabe Nadar Y tú sí Y me dio un consejo Que me acuerdo muy bien Me dijo Mira Si la patera se hunde Aquí Ni derechos humanos Ni humanidad Ni ser humano Ni nada Si la patera se hunde Aléjate de ellos Aléjate inmediatamente Y yo le dije ¿Pero por qué? Dijo Porque se van a cargar a ti Y vais a bajar todos Y me dio un consejo Que en la época Me pareció Brutal Me dijo El que se agarra a ti Le tienes que dar Un puñetazo tal Hasta que te Deje tranquilo Porque me dijo Si no Si la patera se hunde Es que todo el mundo Se agarra Adiós al otro Y todo el mundo Se hunde Todo el mundo Quiere ir a No puedo decir Todo el mundo No puedo decir Cien por cien Pero hay una Inmensa mayoría De la gente De más Los que viven En los poblados Los poblados No solamente Del país Llebala Que es la región De Tetuán Y Tanger Pero también Los de la región De Rif Digamos Toda la costa De Rif Y también Mucho más Mucho más Los del Los del interior De Marruecos Y más Los de sur Pero la sensación Está ahí Cuando uno Habla de Europa No habla de Europa Por una actualidad O Por una información Que ha salido Habla De Europa Con un ansia De poder algún día Ir ahí Y beneficiarse De los que se benefician Los Los europeos El riesgo Está presente Yo no creo Que esto vaya a cambiar Lo que es más perverso En estos 30 años Es la relación Entre España Y Marruecos Entre Europa Entre la Unión Europea Y el norte de África Lo que es más perverso Es como Esa subcontratación De la frontera Esa subcontratación De la muerte Se lo impone Europa A Marruecos Porque Marruecos Está ejerciendo De guardián De toda el África Pues sinceramente No sé si sirvió Para cambiar algo Pero La catástrofe Que nos pilló Aquí De cerca Fue la patera Derrota Del año 2003 Que fue Un naufragio Con 33 víctimas En medio de un temporal Terrible Donde los días siguientes Fueron apareciendo Los cadáveres Hay dos fotos Verdaderamente terribles Impresionantes De aquellos cadáveres Muchos de ellos Con la carne ya Bueno Comida Por Por el mar Y entonces Eso yo creo Que nos impactó Mucho aquí En Cádiz Ya empecé a ver Muertos en la En la playa Directamente Hasta llegar A lo que para mí Desde el punto de vista Personal y profesional Fue el momento Más dramático Que fueron Las 37 personas Que se ahogaron En Rota Y entre Rota Y el puerto De Santa Entre Rota Y el puerto De Santa María Y que yo Bueno Quiero pensar Que aquello Supuso un aldabonazo En las conciencias De las personas Que nos dedicábamos Y que no nos dedicábamos A los temas migratorios En esta provincia Aquello fue un desastre Absoluto De descoordinación De De lo que sucedió Y aquello fue Dantesco Yo personalmente No vi ningún cadáver Ni nada Pero Ese de esos días Lo vivíamos Todos los compañeros Porque había que hacer Por la playa En fin Que después de tantos años Cuando Después de la primera patera Que llega a la provincia de Cádiz Que ni se recuerda Cuando fue Pues hacer 30 Pues hacer 40 Que todavía parece Algunas veces Que no hemos aprendido nada Por una parte Por una parte El reportaje fotográfico Que se hizo Por parte de la fuerza De cuerpo de seguridad Del estado Con los 37 cadáveres Flotando En la arena Etcétera Etcétera Y el acceso parcial Que tuve A la llamada Que había Entre el barco Que daba aviso Y la base Y la base naval Derrota Yo creo Y ha estado Una conclusión Evidentemente De carácter personal Que se pudo hacer Mucho más De lo que se hizo En aquel momento Se podía haber evitado Todas las muertes No, todas las muertes No se pueden evitar Lo mismo que en accidentes De tráfico Lo mismo que en muchas cosas Es decir Sería demagogia Decir Con muchos medios No Se puede Por supuesto Se pueden solucionar Se pueden salvar Muchas vidas Y de hecho Se han salvado Muchas vidas Yo conozco A compañeros míos Del servicio magnético Que se han tirado al agua Con el riesgo Que eso conlleva Porque cuando hay Un montón de personas Que están ahogándose Es decir Tirarse Es muy peligroso Hay una guerra En la frontera Hay un Mediterráneo En el estado de sitio Hay una guerra Contra la pobreza Escenificada En estas personas Que están cruzando Hay una falta De comprender Dónde está la humanidad Porque hay un discurso De la compasión Que se ha instalado Tenemos la capacidad De que a través De la imagen Nos podemos conmover Nos conmovemos Podemos estar llenos De buenas intenciones Pero esto no es suficiente Yo creo que La historia nos juzgará Porque ese discurso Compasivo Se ha quedado En nada Yo he pensado también Que esto es un genocidio Un genocidio En toda la palabra Porque un genocidio Quiere decir Cuando se Se quita del medio A un grupo De no raza A un grupo humano A una etnia Dijéramos Se quita del medio Incluso los hijos Los pequeños Y los grandes Y esto Cumple todos los requisitos De un genocidio No los metemos En campos de concentración Pero los metemos A morir Y creo Tantos años después Que hemos fracasado Estratosféricamente Porque siguen Habiendo muchos muertos Y tal vez Sea en gran medida Porque no hemos sabido Contar sus historias O la nuestra Y nos hemos convertido Unos y otros en números Que no les importa a nadie Y nos llamó La correa civil Porque nos acercamos Más adentro Y Nos hicimos Que nos sentamos Y nos tiramos La corda Por amarrar Por amarrar La patria De los de ellos Y la gente Estuvo presa Por poder subir Al barco de ellos Se levantó Toro 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 fue a una esquina Y se volcó Nos daba 40 personas Y se ahogó Hay 11 personas Que perdió la vida Pero nos tiramos Salva vida Y todo eso Lo que podía Coger la salvavida Y todo eso Se salvaron Pero Se murieron 11 personas Yo creo que Lo importante De esa fotografía Es que Había una persona Que la hizo En ese momento O sea Ese momento Que hay Es un momento Que no era único Ese momento Por desgracia Ha pasado Infinidad de veces Lo que pasa Es que no lo hemos visto Entonces Creo que Que la impresión Que da De esa fotografía Es un Es un momento terrible En el cual Nosotros no teníamos Constancia de eso Al no verlo Es como Cuando las cosas No se cuentan Y cuando las cosas No se ven Se diluyen Entonces Por eso es muy importante La documentación De todo esto Yo salí a Mali Y fui a A Algeria De Algeria Tuve problemas Con mi pasporte Y el otro No me dieron El visado ahí Y después me fui a Libia Y tuve como Dos años en Libia Y regresó Pasó por Algeria De Algeria a Marocos Y de Marocos a Fulventura La cuestión De documentar eso Es importante Para después Analizar Por qué Primero Lo primero que hay que preguntarse Por qué esa gente Por qué casi 40 personas Están en un barco En deble En el medio del mar De un barco de 5 metros Esa es la primera pregunta Que no tenemos que hacer La segunda es En las condiciones que viajan Si tienen gasolina Si el barco Mínimamente aguanta Un embate de las olas Evidentemente no Y entonces creo que Todo eso sirve Para ver lo que sucede Cuáles son las circunstancias Que hacen que esta gente Se muera ¿Por qué se muere la gente? Se muere la gente Porque no la dejan venir Como vine yo Por ejemplo En un avión Ha sufrido mucho Hay días que Solo de pensarlo De pensar todo lo que Ha vivido Todo lo que De que salió a Mali Y el otro A veces me siento Y viene como No te olvidas Porque viene Tú la Pensa 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 Todo viene Adelante tuya Y hay momentos Que llega Un momento Que tú has pasado Que te cae la lágrima Cuando tú veas eso Que ese momento Te cae la lágrima Ha sido duro No hay registro De todas las personas Que se han perdido en el mar No hay registro Es imposible Registrarse Solo Si fuéramos capaces De ir a todos los pueblos O a todas las ciudades De África En donde Han salido Pateras O cayucos Y no supieron Nada más de ellos Si se pudiera hacer Un registro De todo eso Científico De todo eso Veríamos que la cifra Es abrumadora Entonces Utilizar al mar Como muro También es otra crueldad Cuando yo salió Mi país Gana Con mi hermano Se llama Abu Salió Tengo Como 11 años Por ahí 11, 12 Porque Mi hermano Me cuidaba Porque Antes que salgo En mi país Por morir Mi padre Por eso Yo salí De mi país Pasamos Ghana Entramos Togo Y de Togo Entramos Burkina Y de Burkina Entramos Mali Mali Entramos Algeria Algeria Entramos Marruecos Pero Marruecos Llevamos mucho tiempo Ahí Porque no hay dinero No hay vida No como vamos No hay oportunidad Para salir Entonces Estar trabajando Buscando vida Trabajando Buscando vida Hasta llegamos Aquí en España Bueno Estamos 74 personas Ellos dicen Vamos a Porque yo no sabía Donde mi hermano Me lleva Solo mi hermano Me dice Ali vamos Cuando llegamos Donde abajo Vamos a coger Patera Al final Son dos Patera Son filas Entonces uno se va aquí Uno se va aquí Entonces estoy Atrás de mi hermano Entonces cuando llegamos Mi hermano pasó aquí Tengo que Sigue con mi hermano Ellos me metí aquí Entonces uno pasa aquí Y uno pasa aquí Al final cogimos Dos pateras De Marruecos Se llama Ese pueblo Nador Bueno Entramos en patera Vamos a ver Un poco a poco Porque Cogemos de patera De madrugada Sobre a las 4 Entonces yo Parece Mi hermano Está dentro Cuando por la mañana Estaba Porque ese tiempo Estaba Noche A las 4 No podía ver nada Cuando llegué Por la mañana Yo no encontré Mi hermano Yo pregunté Donde estaba Mi hermano Dice Estaba otro Patera De mí Está accidente De mi hermano También Está accidente Pero no sé Lo que ha pasado De mi hermano Pero mío Estaba accidente Porque estamos 32 Sí, 32 Por ahí O 33 Por ahí Antes que Llegamos a España Tengo que Un barco de España Se llama Red Cross Viene Y lo coge Nosotros Antes que llega La gente se levantó Peleando para salir Y del barco Por co Eso es lo que ha pasado La gente ha morido Mucho Hay morido Como 18 personas Y mi hermano No está dentro Y yo preguntaba Donde está mi hermano Yo tampoco Porque cada uno Se pone Cada uno Su habitación No puede hablar Y yo parece Se lleva a mi hermano Otro ¿Cómo se llama? Otro campo O otro ciudad Al final Yo parece un barco Me lo encuentro A mi hermano Poco a poco Hasta ahora No sé Si vive Está muerto Atender a menores Que aquí hemos estado Hasta con un crío De seis años Que llegó De lado De un camión Que cuando vino Aquí venía Con un chupete Y un peluche Y yo digo Es posible Que se haya jugado La vida De esta manera Y el chaval Venga Pues como un niño Que es ¿No? Eso Y yo creo Eso Menores Familiares De desaparecidos O personas muertas Y víctimas de trata Yo creo Que esos son Los dramas Más fuertes Que se puede encontrar En la migración Que vivimos Al menos por aquí Hay por una parte Las personas migrantes Están en un contexto De criminalización ¿No? Son violentos Avalancha Por otra parte Son víctimas ¿No? Hay pobrecitas mujeres Que vienen para ser prostitutas Pobrecitas que Han sido violadas Por otro lado No existen Son cuerpos Son cifras Eso es todo El procedimiento Que se ha hecho Para que no tengamos empatía Para que no sean seres humanos Para que no sean personas Como nosotras ¿No? Al final Ese es el mensaje Que se da Pero Es curioso Porque Desde aquel lado De la frontera No son nombres Y no son nadie Pero en este lado De la frontera Todos tienen nombres Y apellidos Los familiares Les buscan La gente Les llora Sus comunidades Saben que han desaparecido O sea Así que existen Solamente hay que mirar A este lado De la frontera Solo hay que buscarles Ahora estoy bien Solo a veces Si pienso Lo que he pasado antes Me zona mal Porque aquí Me quieren mucho Por ejemplo Mi jefe No hace broma Conmigo Nada Me cogió Como su hijo Entonces Estoy feliz Porque él me quiere Él no quiere nada Me pasa mal Por eso Estoy contento Como quieres que vaya Que vaya y vaya Como quieres que vaya Que vaya y vaya Con una criba al río A cribar el agua Yo me quedaría con el peor naufragio conocido En la historia de la inmigración clandestina Hacia España Fue un cayuco Que salió del sur de Senegal En el año 2007 Y murieron todos sus ocupantes Unos 160 jóvenes Procedentes de la región de Colda Que murieron tragados por el océano A mí esa fue una de las historias Que más me ha marcado Cuando estaba en Colda Investigando la historia De este naufragio Recuerdo Que se produjo El accidente Del avión de Spaner Que era un vuelo Madrid-Gran Canaria Yo soy de Gran Canaria En el que murió Una cifra similar De personas Unas 160 personas Y yo recuerdo Estando en Colda La angustia Para saber Si en aquel vuelo Había personas conocidas Si había familiares Y de repente me di cuenta De que estaba en medio De una tragedia parecida Pero la gran diferencia Era que en el vuelo de Spaner Había lista oficial de fallecidos Hubo banderas a media asta Funerales de Estado Algún tipo de reconocimiento Y sin embargo En el caso de la ofrecia de Colda No hubo nada de nada Fueron personas que desaparecieron Y se perdió su rastro para siempre Creo que si al menos Pudiera haber algún tipo De reconocimiento Eso aliviaría En alguna manera El sufrimiento De todas esas familias Yo he tenido luego Un hijo Íñigo Que fue rescatador De salvamento marítimo Y pienso que siempre Él Esa vocación que tuvo Que murió en un accidente Vino de aquí De toda esta época Tan increíble Donde los veíamos Los ayudábamos Mis propios hijos Dejaban Muchas veces dejaron su cama Dormían ellos en el sofá Para que estas personas Que venían agotadas De la patera Pudieran dormir En casa Traían Traían el olor De Siempre lo he dicho El olor de la pobreza Que es un olor De la mezcla Del salitre De la mar Y el miedo Mi hijo Rescató En Canarias Cuando la época dura De los cayucos Que fue durísima También aquella época Rescató Y luego rescató También en Almería Y hoy tengo fotos Ahí con mis hijos Que Éramos muy solidarios Y eso Estoy convencida Que Íñigo Se le quedó muy dentro Y luego él Fue rescatador De salvamento marítimo Y murió ahogado Exactamente igual que ellos En el Mediterráneo Adelante abajo Hemos sacado tres De metido Entre la roca Del espigón Al lado hay Hay dos cadáveres Vamos a proceder A atacarlos Hay muchas más muertes Como los compañeros De Tarajal Dentro de ellos Había un chaval Con el que hacía poco Nos habíamos estado Tomando unas cervezas Larios Y de repente Recibes la llamada De su hermano Porque es uno De los que murió allí Ha habido Muchísimas Muchísimas muertes Porque al final Al final Acabas poniéndole Rostros Nombres Apellidos Al final Con unos Terrozas más Con otros menos Pero son personas Que te acompañan Son compañeros También de vida Sigue impune Claro Yo no soy un juez Ni soy un abogado Ni soy un fiscal Ni tengo capacidad Para emitir un juicio Para emitir un juicio Sobre los comportamientos De las personas Ahora Desde mi punto De vista Desde mi percepción Como simple Ciudadano La percepción es Allí no se ha ayudado A unas personas Que estaban en peligro De muerte No se les ha ayudado A salvar la vida Si es esa impunidad De las fronteras Date cuenta Que De todas las muertes Que hay en frontera Nadie es responsable Ningún Tú no puedes Ir a un juzgado Y pedir justicia Por esto No hay condenas En ningún juzgado De ninguna parte De los territorios europeos Eso no es normal Nadie condena Nuestras acciones Que vulneran Derechos en frontera Entonces Hay esa sensación De impunidad Hay esa sensación De que el control migratorio Está por encima Del derecho a la vida Y por lo tanto Podemos dejar Que la gente Se muera No hay ningún tipo De Y todo Todo queda Como hay impunidad Y a mí Lo que de Tarajal Me ha interesado mucho Eran esas familias Diciéndonos No queremos impunidad Seguimos adelante Yo no quisiera estar Como persona En la piel De aquellos Guardias civiles Que Disparasen al aire Disparasen al agua Disparasen Con balas de goma O Con Caramelos Impidieron A aquella gente Acercarse a la playa Y de alguna manera Contribuyeran A que muriesen No me interesa El juicio De los tribunales A mí me interesaría Personalmente El juicio De mi conciencia Yo no podría dormir Tranquilo Con ese episodio Dentro de mi vida Difícil Porque Yo llevo 25 años En la Guardia Civil Y yo aquello No lo había visto nunca Y yo creo que Ningún compañero Ningún periodista Nadie Había visto Esa imagen Nunca Alguien dio La orden De disparar Y Y eso pues Como te he dicho antes Viene de arriba Yo creo que Hay unas claras Responsabilidades políticas Algunos que ya no están Del ministerio De Fernández Díaz De momento Responsabilidad política Lo que no podemos hacer Lo que yo veo injusto Es que al final La cuerda Como siempre Se roba por el sitio Más endeble Nos cargamos a un guardia Y ya hemos ganado Hay que mirar De donde Había Escritos Documentos Yo me acuerdo Cuando yo estaba De portavoz Y esos escritos En la que el coronel Directamente Pues se hacía responsable De aquella actuación El coronel No le ha pasado nada Y Fernández Díaz Menos La imagen Estamos ya Demasiado acostumbrados Casi a ver a la persona Ahogándose en el estrecho Y la imagen De la persona Encima de la valla Creo que Hay que darle la vuelta Porque al final Esas imágenes Casi que están dejando Se ven como una película No se ven realmente Ya casi que no afectan No impactan El no enterrarles El no ponerle nombre En esas tumbas Es muy doloroso Es el signo Es el símbolo De negarle Que son seres humanos De negarle Que no merecen Ser enterrados Que no merecen Ser llorados No os vamos a poner El nombre Como pasa en las tumbas De Tarajal Cuando sabemos Quienes son Y esas tumbas Están aún sin nombre Casi cinco años después Lo que no es razonable Es que Treinta años Después de todo esto Sigamos aplicando Políticas Que se han demostrado Que no son eficaces Ni a la hora De salvar vidas Ni a la hora De impedir Que haya una bolsa Irregular de inmigración Formidable En Europa En Estados Unidos Y hemos normalizado Que el control migratorio Está por encima Del derecho a la vida Con palabras como Avalancha Como invasión Nos hemos creído Que era normal Que hubiese gente Que muriese Ahogada En una playa De Tarajal Después de utilizar Material antidisturbio Nos hemos creído Que es normal Que hay una auto Y por debajo Del 3550 Y que ningún servicio De rescate Vaya a buscarla Y que es normal Que desaparezca Nos hemos creído Que es normal Que por las noches Si hay que hacer Una búsqueda Y no hay medios Nocturnos para sacar Nadie salga a buscarlo Como pasó Como ha pasado Con el niño congoleño Con Samuel Con el tema de Samuel A mí me llega la noticia De manera discreta A través del contacto De un guardia civil De que ha aparecido El cuerpo de un niño Migrante Entonces yo eso Lo publico Inmediatamente En Twitter Y veo que no hay reacción De ningún tipo No hay una reacción Pública Ni de Entonces vuelvo A publicar Que no podemos Permitir Que haya habido Un niño Migrante Muerto Que haya aparecido En una playa Cercana A Barbate Y que Cunde al silencio Fue muy duro Fue Bueno fue muy duro Es que todo Claro Si se trata de esto Pues el caso De Samuel Aparte Claro Del dolor De poder hablar Con el padre Y el tío Que hablaban Con tanto agradecimiento Y además No solamente Con agradecimiento Sino con unas palabras Tan bellas Como lo mostraba Pues claro Ver que era Un crío Después Eso también Nos recordó Como Con el crío Este Ailán O Alán Como ha dicho ahora La tía Como eso El cuerpo El cuerpo De este crío Se difundió Su imagen Adiestro y siniestro Por todo Pensando en que Iba a cambiar Conciencia Y tú decías Pero si es Que falta de respeto Nos parecía Al cuerpo de este crío Y a la familia De este crío Cuando las conciencias De eso no lo cambian Porque nosotros Ya habíamos visto Más bebés Y más mujeres Y más hombres Y jóvenes muertos Y a partir de ahí Los medios de comunicación Pues empiezan a dar cobertura A todo esto Y ahí ya empezamos A tener contacto En principio A través de Elena Maleno Tenemos un primer contacto Con la familia Después a mí Yo tengo contacto Con el padre Y con el tío Logramos que vengan a Cádiz Para que puedan identificar El cadáver La madre aparece En una playa De Argelia Cuando ellos Vienen Vienen de alguna manera Para acudir A los dos lugares Para acudir En Cádiz Al entierro Y también En Argelia Al entierro La búsqueda Se paró por la noche Si ese niño congoleño No hubiese sido Un niño congoleño Que hubiese sido Un niño español Un niño francés Un niño americano Esa búsqueda Jamás se hubiera parado Por la noche Se hubieran puesto Todos los medios A nuestra disposición Hemos construido Un derecho a la vida Para dos tipos De derecho a la vida Uno El que tenemos Los privilegiados Las personas privilegiadas Sobre todo Las personas europeas Y del norte global Y el derecho a la vida Que tienen las personas migrantes ¿Por qué hablar De nuestro Ailán? Si es que ha habido Samuel Ha habido Bresing O ha habido Otras ¿Por qué hablan De nuestro Ailán? Que eso era como Anular la historia De atrás Entonces Eso fue un choque Lo de pensar Que a Samuel No se le hablara Como Samuel Sino como nuestro Ailán El derecho a la vida En el mar Está reconocido En el derecho internacional Y es obligación De los estados Y eso obliga Al estado español Y al estado marroquí También Y les obliga además A coordinarse Para defender Ese derecho a la vida Y eso es lo que estamos pidiendo Durante todo este tiempo Lo que está claro Es que Durante todos estos años La situación No ha mejorado La gente sigue saliendo La gente tiene necesidades La gente sigue arreglando su vida Y la gente sigue muriendo Como si nada Ahora Si hacemos un análisis De los últimos 20 años Todo fue a peor La historia nos buscará Sin duda Es decir Si alguna vez cambia esto Miraremos para atrás Como estamos mirando Ahora la memoria histórica De aquella Lo que pasó aquí Fue terrible Cuando la dictadura Fascista Y ahora estamos permitiendo Que mueran criaturas Sin que haya una reacción Suficiente De la sociedad Es verdad que la hay Es verdad que hay solidaridad Pero no estamos exigiendo Si la sociedad dijéramos Basta Esto no puede seguir así Los gobiernos tendrían que hacer Otras políticas Seguramente como genocidas Todos los ministros De interior Que hemos tenido El otro día Hace una semana Moría Hayat Una chica Tetuaní De dos disparos Uno en el pecho Y otro en el vientre Yo creo que Hayat Es la escenificación De ese abismo Al que hemos ido Durante todo este verano Serán juzgados Efectivamente Por la historia Por las decisiones Que tomaron Somos como Salvini No somos tan diferentes Yo soy un poco pesimista Yo creo que la historia No nos juzgará El ser humano Creo que tiene una capacidad De pasar páginas Demasiado fácil Yo he estudiado La esclavitud ¿No? Qué barbaridad Pero cómo los ponían Con grilletes Pero qué salvaje eran Que barbaridad Eso lo decimos nosotros De nuestros antepasados Hace 200 años ¿No? Qué barbaridad Los nazis ¿No? Qué barbaridad Qué barbaridad Pues esto Es otra barbaridad Del mismo calibre Exactamente igual Del mismo calibre ¿No? Sacaremos pecho Si la historia Nos juzga De una manera Poco benevolente En algún momento Pues decir Ah no, no Pero había un segmento De la sociedad Importante Que era solidaria Que burlaban las leyes Que intentaban apoyar Como en la segunda guerra mundial La gente que salvaba judíos Hombre Si hubo tanta gente Que salvara judíos Durante la segunda guerra mundial Probablemente el holocausto No hubiera sido el holocausto Ojalá Ojalá nos juzgue Porque será que Que ha mejorado Porque digamos que La Como dice La La historia siempre la cuentan Los Los vencedores Será porque Porque las ideas De los derechos humanos Y tal cual Hayan de alguna forma Vuelto La inmigración es imparable Entonces Seguramente La Europa Dentro de 100 o 200 años No la conoceremos Lo que nos dirán No lo sé Pero Está claro Que Que algún reproche Que otro Tiene que haber No Estamos demasiado Ocupados En Con los teléfonos Y con Y con Hollywood Y con No Ya el ser humano Hoy día El ser humano En Occidente No está ya Capacitado para juzgar A nada Ni a nadie No Estamos derrotados Hoy Occidente está derrotada Por la evidencia Está absolutamente derrotada Y sobre todo Lo más importante No tiene ganas de luchar Europa está muerta No solo los que mueren En el estrecho Yo creo que va a ser Un juicio durísimo Con nosotros La realidad es Que somos responsables De miles de muertes De pobres Y mañana Se nos pasará cuenta De esa responsabilidad La historia La historia Nos pasará cuenta Yo quiero pensar Que la historia Nos está juzgando Constantemente Quiero pensar En eso Y Quiero pensar Que la Unión Europea Es algo más Que un Mercado de capitales Quiero pensar Que la Unión Europea Es un espacio Como declara En sus principios Constitutivos Que se declara Como un estado De seguridad Libertad Y justicia Y quiero pensar Que todo eso Ocurre Ocurre diariamente Y hay gente Que por más Que haya 25 naufragios Por mes O que la gente Se muera O O O las echen De un país Por no tener papeles Es que no le va a importar Nunca Es decir Para mí es muy importante La labor de documentación Y de divulgación De las imágenes Nuestra labor Como Nuestro gremio El periodismo Entonces es súper importante Nunca hay que dejar de hacerlo Porque hay que contar Con que Hay gente Que no le importa Para nada Lo que le suceda Al otro Y otras que sí Realmente La historia Va a conservar esto Como Hechos Que nunca debieron De suceder Estamos hablando De miles de muertos De decenas De miles de muertos Entre el Mediterráneo Y el Atlántico Y nadie Parece tener la voluntad Política de afrontarlo Para tratar de impedir Lo que está ocurriendo Creo que en algún momento Las generaciones futuras Mirarán para atrás Y dirán Que vergüenza Lo que pasó Y que nadie fue capaz De ponerle freno Al final La represión Las policías La violencia en las fronteras Los ejércitos Se han convertido en un negocio Incluso la cooperación Al desarrollo Se ha convertido en un negocio Y mientras sea un negocio Nadie va a querer pararlo Ojalá la justicia Fuera ahora Y no en el futuro Porque son demasiadas vidas Las que se están quedando Fuera Yo creo que la empatía se diluye Porque le falta la base Y la base es la historia Necesitamos Recuperar nuestra memoria histórica Por eso es tan importante Hablar con una perspectiva De 30 años Por eso es tan importante Enlazar El drama de hoy Con el drama de hace 30 años Y darnos cuenta Que también es nuestro drama Que también es nuestra historia En el fondo La historia lo que hace Es enraizarnos Con el territorio Enraizarnos Con nuestros antepasados Y darnos Darnos la conciencia De que nuestros privilegios Hoy pueden ser Y mañana no Mueren juntos Porque son pobres De dos en dos De cuatro en cuatro De veinte en veinte Mueren solos Un canto inútil a la vida Se esconde atemorizado Entre las algas No está triste Responde solo A la nota musical Al lamento monocorde De los ojos de hambre De las bocas vacías Y los estadios llenos Su algarada bronca Repite el eco constante De los laudes muertos Y como un lamento de miserias Su sonrisa caliente Recorre el aire Una imagen de silencio Se vierte en la arena Fría de miedos Una imagen de huida En temores nocturnos En enarboladas tierras De fosfatos Paisajes en desierto Y multitudes desnudas Como muertas En los vientres paridos Sin retorno Sin infierno Sin agua Mueren juntos De dos en dos De cuatro en cuatro De veinte en veinte Mueren en millones Sin haber nacido Como los pobres Como las moscas Mueren solos Tarifa Dos de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho ¿Cómo puedes pedirme Que no haga nada? ¿Cómo puedes pedirme Que no haga nada? Mientras se ahoga la noche En la madrugada La espuma de la sangre Gastada y rota La espuma de la sangre Gastada y rota Es un hilo de hambre Junto a tu boca ¿Cómo quieres que muera Sin hacer nada? Sin hacer nada ¿Cómo quieres que muera Sin hacer nada? Si aún ríen los demonios Que hay en el agua Sin hacer nada? Sin hacer nada ¡Suscríbete! Si aún ríen los demonios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.